La Comandancia General de Ceuta Por invitarme, indudablemente, y, sobre todo, por seguir manteniendo vivo un esfuerzo intelectual tan importante y ciudadano, si me permiten decirlo, tan importante como es la celebración de estas jornadas. Yo voy a tratar, a continuación, de contribuir modestamente a esta reflexión colectiva y lo voy a hacer sobre un tema que Enrique ya ha presentado, que es la cultura de defensa y la geopolítica, su influencia sobre el papel de los Estados en las relaciones internacionales. Y, obviamente, un tema así requiere de una primera, pero no va a ser la parte más larga, aproximación conceptual, porque hay muchos términos ahí que todos conocemos e incluso usamos, pero que creo que es bueno poner en su justo lugar. Y, a continuación, e incluso durante esa parte de recorrido conceptual introductorio, lo que les invito es a que hagamos un recorrido en términos prácticos, con ejemplos, con escenarios, y para ello me voy a apoyar única y exclusivamente en este mapa, que, de hecho, ya me viene acompañando desde hace años por todos sitios, y que dentro de poco me lo voy a llevar incorporado en el vestuario. Yo creo que con un mapa como este tenemos más que suficiente para tratar desde Ceuta, desde España, de cuestiones que tienen que ver con la geopolítica, con la cultura de defensa en el marco de las relaciones internacionales. Geopolítica es un término que, evidentemente, tiene que ver con el valor de un Estado en función de dónde está situado. De ahí la importancia de que no perdamos en ningún momento de vista la cartografía. Y, para el caso español, como veremos después, la ubicación geográfica que nos ha tocado, pues es extremadamente importante. Y no solo eso, sino que lo va a ser aún más en los años venideros. La geopolítica considera que ciertos rasgos de la geografía, como son la disposición espacial de los países, o la distribución de los recursos naturales y humanos, tiene un valor determinante. La geopolítica es una ciencia bastante joven y que nace con un enorme sentido determinista. El determinismo geográfico. Eso es algo que también veremos en términos críticos. Si hay que creérselo o no, aunque, evidentemente, cada uno es libre de pensar y de analizar como quiera. La geopolítica estudia, a fin de cuentas, la influencia del factor geográfico en la vida y en la evolución de los Estados. En la geopolítica y los geopolíticos consideran que todo espacio tiene un valor político. Y, pensando en clave patria, como les decía antes, pues España y su posición geográfica, lo que nos invita y nos va a invitar después, y nos ha invitado siempre en las jornadas y en las próximas jornadas que celebremos, igual. Esa posición en la encrucijada requiere de un análisis en profundidad. Hay que saber muy bien qué actores y factores interactúan en esa posición en la encrucijada y, sobre todo, cuál es previsiblemente la evolución de los actores y de los factores. Pero, antes de ver esas claves prácticas, veamos, como decía, algo en relación con las teorías, para desempolvar algunos autores que fueron importantes en su momento, pero que lo siguen siendo a día de hoy, como veremos, porque sus interpretaciones siguen siendo enarboladas por unos y otros a lo largo y ancho de la sociedad internacional. Como decía, la geopolítica, pero no solo la geopolítica, también las relaciones internacionales, que es mi disciplina, son ciencias, son disciplinas, lo de ciencias también está sometido y estará siempre sometido a debate, pero son ciencias, disciplinas muy modernas. La geografía, evidentemente, es una disciplina antiquísima, pero la geopolítica no lo es tanto. Nace en la transición del siglo XIX al siglo XX y las relaciones internacionales son aún más jóvenes, más modernas, porque nacen al término de la Primera Guerra Mundial. Son dos herramientas que algunos utilizamos poniéndole la etiqueta académica porque nos dedicamos a ello, pero cualquier ciudadano corriente suele hacer análisis o aproximaciones a los análisis geopolíticos y, por supuesto, a los análisis de las relaciones internacionales. El nacimiento de los Estados y la interacción entre ellos es lo que permite, porque si no, no hubiera sido así nunca, el nacimiento, siglos después, de la geopolítica y su consolidación. Porque no lo olvidemos, estamos hablando del poder y estamos hablando del actor que, aún a día de hoy, es el actor fundamental, el protagonista central en términos de ejercicio del poder. Luego vamos a introducir en nuestro análisis, evidentemente, a los actores no estatales, que también tienen su papel en las relaciones internacionales y que también deben de ser considerados en cualquier análisis en términos geopolíticos o en términos geoestratégicos. La vieja, aunque no demasiado vieja, geopolítica nos retrotrae a las dos grandes escuelas. Y aquí estoy reduciendo mucho. La primera, la alemana, evidentemente, que nos pone en relación con autores como Rachel o como Haushofer. Rachel, analizando la geografía y la geopolítica, utilizando para ello no pocas herramientas de la biología, porque eran analistas que estudiaban en paralelo una cosa y otra. Y Haushofer nos pone en relación con el gran teórico del espacio vital, que en alemán se denominaba el Lebensraum. Bueno, el Estado, para estos autores, para la geopolítica alemana, obedece a las leyes de la naturaleza. El predominio, la supervivencia del más fuerte, es lo que cuenta. Un pueblo organizado es un organismo vivo con garantías de seguir siéndolo. Y, por supuesto, estas teorías y estos balbuceos de la geopolítica los tenemos que ubicar en el contexto general del progreso, de la revolución industrial del siglo XIX, de la apertura de mercados, de la aceleración tecnológica y de la revitalización económica. Más vitalidad, más dinamismo, más espacio, más recursos, más comercio y siempre con ese telón de fondo de la idea de progreso. Junto a la escuela alemana, con muchos más autores que los que he citado, pero ahí están los más significativos, tenemos la escuela anglosajona. Y, como les decía antes, antes de entrar en algunos detalles de la escuela anglosajona, esto no solo es un buceo en términos históricos. Vamos a ver cómo esas teorías, a día de hoy, son importantes para actores muy importantes de las relaciones internacionales. La geopolítica anglosajona tiene también múltiples autores, pero vamos a destacar dos o tres. Alfred Mahan, que es el geopolítico de la mar, del espacio marítimo, el que en sus obras analiza el imperio español, su decadencia y la emergencia del imperio británico, y recorre muchos siglos de actores internacionales con una gran vocación marítima que les dio influencia y expansión. Pero Alfred Mahan, como les decía antes, es tan actual como a principios del siglo XX, si nos vamos a una parte del mundo que no está en ese mapa, pero que tenemos todos muy presente, como es la cuenca del Pacífico y, sobre todo, el Pacífico Occidental. Y si nos centramos, visualizamos a los Estados Unidos y a China en el marco del pulso, que en términos de actualidad y de previsible futuro van a seguir manteniendo en la región. Es decir, que Mahan no ha muerto, sino que está muy presente. Hay otro autor en la geopolítica anglosajona que también está muy presente, pero que es terrestre, y que es Alfred Mackinder. Mackinder es el padre de la idea de la isla Mundo, el padre de la idea de la isla Corazón, del Heartland en inglés, de la idea de que controlar la isla Corazón, que evidentemente en el mapamundi nos pone en relación con Rusia, nos pone en relación con buena parte del espacio soviético, las cinco repúblicas centroasiáticas, pero nos pone evidentemente en relación también con Afganistán, con Pakistán, con Irán. Mackinder está tan presente como lo estuvo en su momento cuando empezó a elaborar, y lo hizo con enorme rigor y riqueza, sus teorías. La fase del pacto de Varsovia y de su tensión con Occidente y con la OTAN, la explicamos y la entendemos mejor desde las perspectivas de Mackinder, pero también el mundo exsoviético y el mundo actual ruso, liderado como nunca antes por Vladimir Putin, también lo situamos desde la óptica de las teorías de Mackinder. También desde las teorías de Mackinder podemos entender o podemos al menos explicar mejor la penetración estadounidense en los últimos 20 años, tras el fin de la Guerra Fría, en ese mundo exsoviético. Pensemos no solo en Afganistán, sino también pensemos en las repúblicas centroasiáticas en la época de Yeltsin, pero también incorporemos en la ecuación la ampliación de la OTAN hacia el este, porque desde la perspectiva de un analista geopolítico, pero sobre todo desde la perspectiva de un analista ruso, ese pulso permanente que a día de hoy se vive con más intensidad que nunca en la época de la posguerra fría, nos retrotrae, como decía antes, al bueno de Alfred Mackinder. Como todos recordarán, la geopolítica alemana cae en desgracia tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Incluso en términos académicos, pero sobre todo en términos políticos, pues no estaba bien visto hablar de o enseñar las teorías de Haushofer o las teorías de Racher. Eso del espacio vital, eso de que el Estado es un organismo vivo que por su propia naturaleza tiende a ser más fuerte, a expandirse, y que hay una cierta legitimidad. Les decía antes que hay que salpicar estas explicaciones con unos cuantos ejemplos. Esa teoría según la cual un río que desemboca en mi territorio debe de ser controlado en todo su trayecto por aquello de la seguridad nacional y los intereses nacionales, pues eso que pudo justificar, indudablemente, o en parte sirvió para justificar la ocupación nazi de Holanda, son teorías que efectivamente no tienen mucho atractivo o no encuentran a muchos simpatizantes en muchos rincones del mundo. Pero en cualquier caso son herramientas científicas y aquí estamos en un marco científico en el que de lo que se trata es de que evidentemente enriquezcamos más y más nuestro conocimiento. Pensemos que Occidente, incorporando ahí no solo a los Estados Unidos, o mejor dicho a Norteamérica, a Europa Occidental, no solo la Unión Europea, sino algo mucho más amplio, pero también a Australia, también Nueva Zelanda, también Japón, también Corea del Sur, también quizás, por qué no Israel, o quizás, por qué no Australia, estas visiones del mundo, generosas, amplias, para algunos a veces consideradas extravagantes, tienen siempre un referente en clave geopolítica y pueden tenerlo cuando son teorías que se quieren llevar a la práctica, tienen un reflejo en términos geoestratégicos. Acercándonos ya al mapa, pero pasando previamente por algunos de esos grandes actores internacionales en términos de actualidad, voy a darles también algunas claves que creo importantes para dinamizar sobre todo nuestra discusión y nuestra reflexión. El bueno de Henry Kissinger, en sus múltiples libros, pero sobre todo en los dos últimos que ha publicado, evalúa, analiza, y no olvidemos que a Kissinger, que es un gran analista, algunos se ceban en él en términos de criticarle por no haber predicho la caída del mudo de Berlín. Pero bueno, aquí estamos hablando de relaciones internacionales, de la sociedad internacional, y todos nos podemos equivocar, empezando por mí. Pero en cualquier caso, aunque pueda haberse equivocado o no haber tenido la visión, más de un vidente que de un analista, Kissinger considera en su análisis que los Estados Unidos de América deben de seguir siendo la fuerza geopolítica indispensable. Fíjense qué término más bonito. Es la visión mesiánica de los Estados Unidos, la visión del liderazgo de la única superpotencia, pero además de considerarse indispensables para que, digamos, el mundo, la sociedad internacional, el logo terráqueo, pueda seguir funcionando mal que bien. Por supuesto, apoyada en una serie de valores que, en buena medida, o todos, son compartidos con nosotros, por aquello de que somos occidentales. Sociedades libres, democráticas, abiertas, con el imperio de la ley como referente fundamental. Y ahí está en el tratado constitutivo de la OTAN. No lo olvidemos. Claro, cuando damos el salto a los Estados Unidos, seguimos a la Unión Europea, perdón, seguimos en Occidente, pero aquí ya, evidentemente, en términos de poder, en términos incluso de ser o no indispensables, ya estamos en otras latitudes. Y de la Unión Europea también hay que hablar como actor. Pero yo, cuando lo hago, me gusta siempre añadir la coletilla, la Unión Europea y sus Estados miembros. Yo creo que ha sido siempre importante, incluso en los momentos más felices de la Unión Europea, y lo es aún más en momentos como los actuales que, cuando menos, son momentos difíciles. Con alguien que se marcha, con algunos que pueden planteárselo, pero, en cualquier caso, con situaciones que se han agudizado en los últimos años y que ponen, sobre todo en entredicho, a las dos grandes ideas fuerza que han movido a las comunidades europeas a lo largo de sus ya largas décadas de existencia, y que ustedes recordarán muy bien. Por un lado, la idea de ampliación permanente, y por otro lado, la idea de profundización de la integración, siendo las dos fuerzas, al menos en términos de deber ser, dos fuerzas que deben de avanzar en paralelo, ampliarse y profundizar la integración. La ampliación ha sido brutal en los últimos años, si contamos sobre todo la de 2004, pero luego, como ven ustedes, ha entrado ya en un proceso de ralentización. ¿Por qué? Porque, en paralelo, aparte de que el entorno de la Unión Europea se ha visto profundamente alterado, y es lo que vamos a ver en clave geopolítica y geoestratégica ahora, también porque el propio proceso de integración se ha puesto en entredicho. Piensen en el esfuerzo, en la década pasada, del tratado constitucional non-nato, y piensen, evidentemente, que ante situaciones sobrevenidas de crisis profunda, motivada, en buena medida, no lo olvidemos, por la llegada de flujos migratorios irregulares masivos, 2015, y también, por amenazas directas de algunos países, sea en clave terrorista o de otro tipo, piensen en Rusia, para los países más orientales de la Unión Europea, ese proceso de integración, es decir, ese proceso de cesión de soberanía a un ente superior, los Estados, que vuelven, no vuelven, sino que siguen siendo los actores, por antonomasia, de las relaciones internacionales, emergen con fuerza. Bien, esa Europa, no lo olvidemos, en clave de visión histórica, aunque muy rápida y muy precipitada, inicia su decadencia, porque en ello está, como gran poder, como gran protagonista de las relaciones internacionales, a fines del siglo XIX, y sobre todo, tras la Primera Guerra Mundial. No olvidemos que Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial requieren, entre otras cosas, de una presencia directa y contundente de los Estados Unidos. Si no, las situaciones, en uno y otro caso, hubieran sido otras. No sabemos cuáles, pero hubieran sido otras. Los Estados Unidos, en ese tiempo, después de haberse consolidado como Estado-nación potente y vigoroso, se expanden a lo largo y ancho del mundo. Y eso incluye también el inicio de su expansión hacia la cuenca del Pacífico. Que eso es algo que ahora está muy de moda, porque lo del desplazamiento de los grandes ejes geoestratégicos hacia el Pacífico, ya lo venimos oyendo desde hace 20 años, pero es una realidad cada vez más evidente en años más recientes, y en términos también de seguridad y defensa, no olvidemos la tensión creciente con China, ya tenemos a dos partes, a dos de las principales patas de Occidente, situadas en términos de cómo han ido evolucionando en las últimas décadas. Los Estados Unidos, de ayer y de hoy, nos ponen en relación con otro gran teórico de la geopolítica, que es Spickman, cuya teoría sigue siendo de utilidad, aunque no central, en la medida en que él diseñó, en términos académicos y científicos, lo que luego cristalizó en términos reales, políticos, diplomáticos y de seguridad. No olviden que la contención a la Unión Soviética no solo se pone en marcha, se construye sobre la base de la Alianza Atlántica, sino que hay otras siglas, como la CENTO, la SEATO, organizaciones que rodeando a esa isla mundo trataban de contenerla, con actores además muy variados, algunos de ellos en la época países pro-occidentales, como el Irán del Shah, como la Arabia Saudí de los Ibn Saud, países que algunos de ellos han ido evolucionando. Irán ya no es el que era y evidentemente ni forma parte ni va a formar parte de ningún club de apoyo al mundo occidental. Pakistán, en lo que para los estadounidenses es el gran Oriente Medio, es también parte de ese esfuerzo que Spickman teorizó sobre él. Tras el final de la Guerra Fría, y con eso entramos en la actualidad, en términos de presente y de futuro, lo más importante desde la perspectiva de las relaciones internacionales, vistas desde el prisma de la seguridad y de la defensa, es la liberación acelerada y masiva de actores y de factores de las relaciones internacionales. Y cuando hablamos de liberación de actores quiere decir que vemos a tener mucho más que los estados e incluso esos estados más libres, en la medida en que se rompe un corsé que había mantenido, dividido el mundo, o parte del mundo, una dimensión del mundo entre el bloque del este y el bloque del oeste, esa liberación de actores incluye, como decía antes, la emergencia, cada vez más importante y cada vez más difícil de gestionar en algunos escenarios concretos de los actores no estatales. Y cuando hablamos de la liberación de factores nos estamos refiriendo también a términos que todos manejamos, pero que conviene poner en rojo a la hora de darle un contenido, un formato académico-científico a nuestra reflexión. Porque los factores son los de toda la vida, el político, el diplomático, el militar, el económico, el tecnológico, el religioso, el medioambiental, pero fíjense, de toda esa retaíla que les he solucionado, durante la Guerra Fría prácticamente uno o dos de ellos eran los importantes. Ahora los importantes son todos. E incluso, en términos de seguridad, algunos de ellos que en otro tiempo ni existía, piensen en el factor medioambiental. En términos de seguridad y en lo que a nosotros respecta, le hace España, le hace sur de Europa, le hace puerta de África, el factor medioambiental es clave a la hora de analizar la seguridad presente y futura de toda esa parte de África que aparece en nuestro mapa y, por qué no, también decirlo, también del resto. Las revoluciones tecnológicas han sido importantísimas siempre. Siempre hemos considerado el factor tecnológico como central y más en el mundo de la defensa. También ahí es bueno que pongamos un poco en situación el proceso de cambio que se ha dado en la sociedad internacional en los últimos siglos. Magallanes tardó tres años en dar la vuelta al mundo. El barco de vapor prototipo del año 1900, recordemos que en su dimensión militar, nos lo ponía ayer en su transparencia el profesor Javier Jordán, daba la vuelta al mundo en cien días. Un avión comercial daba la vuelta al mundo en 45 o 48 horas. Un ICBM, un misil balístico intercontinental, va de un punto a otro del globo en cuestión de 80 minutos. Y que me corrijan los expertos si esa cifra se ha visto reducida, que probablemente así será. Bien, todo ello nos pone en relación ahora ya sí con el mapa para los últimos minutos de mi intervención, en el sentido de que la liberación de actores y de factores que hemos vivido, o mejor dicho, sufrido nosotros, debe de ser inventariada sobre la base del mapa contando un periodo temporal que yo no alargaría más allá de 20 o 25 años. Es decir, en términos históricos, eso no es nada. Pues en esos 20 o 25 años que todos los hemos vivido cada uno a su manera y en su rincón, hemos visto como Europa, la parte norte del mapa, ha ido evolucionando. Alguien dirá automáticamente siempre mejor la idea de progreso, la idea de democracia, de ampliación, de integración, a la que volvía. Bueno, sí, la Unión Europea es verdad que desde 1991 y son los 25 años que les prometía, pues es entre otras cosas eso, ya no son comunidades europeas, es la Unión Europea con el Tratado de Maastricht, Niza, Amsterdam, etcétera, hasta el de Lisboa. Pero la Unión Europea es también las guerras balcánicas. La Unión Europea es también ayer y hoy, porque eso ha sido un proceso que hemos vivido con más o menos intensidad, pero desde luego desde nuestro rincón suroccidental nosotros mucho menos, es el año en el que el proceso de cambio en el mundo exsoviético es un cambio que tenemos que analizar. Decir a mejor a peor es un poco frívolo, pero probablemente a peor en términos de consolidación de situaciones de tensión que en los últimos tiempos están manifestándose cada vez de una forma más visible. Recuerden que a mediados de los 90, no solo porque fuera la época de Yeltsin y de que nosotros en nuestro proceso de integración europeo aún estábamos obnubilados y las guerras balcánicas parecían algo relativamente limitado y que podía ser encapsulado y finalmente resuelto, la ampliación tanto de esa Unión Europea vital como también de la Alianza Atlántica y los propios procesos internos que se dieron en el mundo ruso-soviético o es soviético han ido derivando a lo que hoy tenemos. Hoy no solo tenemos a Putin por su perfil personal, tenemos a Putin porque es el resultado de un proceso y de que todos los juncos que componen el cesto ruso en clave geopolítica y en su dimensión geoestratégica han ido evolucionando como lo han hecho. si miramos fuera del mapa porque también incide Asia la Asia de hoy es la Asia de China que también hace 20 años nadie se planteaba siquiera vislumbrar como ha ido evolucionando hasta la actualidad. Es verdad que China como actor como gran potencia superpotencia no lo es ya veremos pero como gran actor su evolución interna y su proyección exterior nos afecta a todos nos afecta a nosotros como europeos afecta a nuestro continente vecino en el caso de Ceutíes y Melillenses es nuestro continente aunque seamos europeos españoles y demás y China es un actor a considerar indudablemente en esa partida internacional porque además esa partida internacional no olvidemos que cuando se juega por ejemplo entre los Estados Unidos y China aparentemente en solitario todo eso tiene consecuencias para el resto de los países regiones y sus regiones del mundo y por supuesto lleguemos a lo que nosotros nos interesa en términos de vecindad de inmediatez y por qué no decirlo en términos de creciente desestructuración que es hablar de África que es hablar de el escenario norteafricano oriente próximo que es hablar de Mena en las famosas siglas anglosajonas y que en lo que respecta a un análisis geopolítico nos lleva a lo que les acabo de contar a los periodistas que me entrevistaban lo que por otro lado repito hasta la saciedad y que seguro que les va a hartar oírlo de nuevo pero estamos hablando de las grandes fuerzas estamos hablando de los factores y a renglón seguido hablaremos también de los actores los factores en este escenario microescenario en términos regionales o subregionales son negativos en buena medida estamos en un escenario de fraccionamiento creciente no quiero decir con ello que hace 20 años o 25 años la región tendiera hacia la integración y hacia la estabilidad el que la unión del Magre para naciera en 1989 no quiere decir que nació algo ya operativo es una organización que sigue existiendo porque un tratado internacional sigue existiendo hasta que alguna de las partes lo denuncia y cuando lo denuncia pues pasa a ser un tratado distinto con menos miembros y si lo denuncian todos pues se disuelve la aventura pero evidentemente el proceso que llevó a la firma del tratado de la UMA en Marrakech hoy es un proceso a la inversa es decir que la tensión entre Argel y Marruecos es mayor la Libia de entonces no es la Libia de hoy desafortunadamente lo digo alto y claro Túnez es pequeñín pero también lo tenemos que analizar evidentemente y también atraviesa una situación compleja Mauritania el Sahel etcétera fíjense que si hubiéramos hecho el análisis hace 20 años no hubiéramos hablado del Sahel no hacía falta el Sahel estaba ahí de hecho como término geográfico y geopolítico se utilizaba pero ante todo y sobre todo pues por las ONG es la Cruz Roja Unicef Cáritas porque era una zona como lo es hoy que requería de intensa ayuda internacional frente a las rémoras que en términos de seguridad sufría y sufría algunas en términos de conflicto otras en términos políticos diplomáticos otras en términos económicos y cada vez más en términos medioambientales no olvidemos que esa figura del refugiado medioambiental es una figura que se consolida cada vez más y no es un término exclusivamente periodístico estamos hablando de una zona en la que la dimensión demográfica quizás hace 20-25 años se apuntaba en términos de tendencias pero no con la gravedad con la que la situamos hoy en nuestro análisis piensen que desde un análisis geopolítico y en términos de invitación a diseñar una geoestrategia española europea etc es importante considerar el hecho avalado por los datos siempre legítimos y siempre bien elaborados de la organización de las Naciones Unidas que nos indican que la tendencia al crecimiento demográfico en el continente africano en términos generales es intratable si hoy son mil millones de habitantes en 2050 serán dos mil millones si hoy en día hay doscientos millones de habitantes en Nigeria en 2050 habrá cuatrocientos millones de habitantes sea cual sea la aproximación religiosa ética filosófica que tengamos cada uno de los que estamos en esta sala estoy seguro que coincidirán conmigo en que eso es un desafío de seguridad es más porque no decirlo incluso aunque pueda escandalizar puede acabar siendo una amenaza para la seguridad nacional de algunos países africanos pensemos que en ese continente africano en el que entre otras cosas hay una tendencia demográfica creciente y hay un avance en términos negativos de las condiciones meteorológicas medioambientales en perjuicio del ciudadano del habitante de esos territorios en ese continente están sucediendo muchas cosas hemos superado también en estos últimos 25 años algunos años felices en términos de reflexión sobre lo que se podía y debía hacer en el continente africano de hecho algunas jornadas que hemos celebrado aquí han tenido como objetivo África e incluso nos hemos permitido porque era posible aparte de deseable considerar que iniciativas como la NEPAD o que la transformación de la organización para la unidad africana en unión africana aventuraba o permitía vislumbrar que había voluntad política por parte de actores importantes africanos para cambiar las cosas en el continente lamentablemente y a día de hoy y aunque África no es todo negativo ni todos los países están en la misma situación en términos generales nos encontramos con desafíos de seguridad en términos clásicos terribles y eso evidentemente afecta a un continente que no está encapsulado ningún ni nunca lo podrá estar ni tenemos que considerar la posibilidad de encapsularlo y que tiene relación honda íntima con la seguridad de nuestro país bien lo que he querido decirles con todo esto y no he hablado de la guerra en Siria ni en Libia ni del yihadismo porque todo eso está incluido en la ecuación aunque no lo pongamos en la conferencia pero sí lo podemos poner en el coloquio y lo vamos a poner en conferencias posteriores lo importante es que a modo de conclusión la geopolítica que en términos clásicos se ha entendido pues como la subordinación de la política a la geografía ese determinismo del que les hablaba antes es una ciencia que requiere no sólo todo nuestro respeto hay que quitar esas telarañas y esas manchas que algunos aún le adjudican por aquello de la escuela geopolítica alemana y es una herramienta fundamental para entender mejor la sociedad internacional y por otro lado sus teóricos que sólo he citado algunos de ellos no olvides que están muy muy presentes en el debate actual tanto científico como político diplomático ayer el profesor Javier Jordán en su magnífica presentación sobre la revolución de los asuntos militares y demás nos presentaba no sólo teorías sino también algunos grandes teóricos y recuerdo que no sólo citó en varias ocasiones a Andrew Marshall sino que nos puso una transparencia del bueno de Andrew Marshall para que todos estuviéramos presente a este hombre este hombre yo he tenido el honor de trabajar con él en ese proyecto que ha citado Enrique Ávila en mi currículum para tratar el tema del terrorismo y estaba interesado por la triste experiencia española de la lucha contra el terrorismo de ETA y este señor con el que yo me reuní en el Pentágono un lugar emblemático y con el que luego me encontré en el metro porque siendo un figurón como es porque ya trabajaba con Nixon y sigue trabajando hasta hoy pues este hombre tenía en su mente una condensación impresionante de conocimientos en clave geopolítica y geostratégica claro dirán un estadounidense y un estratega del Pentágono pero la geopolítica y la geostrategia son herramientas que tenemos que utilizar todos incluidos los españoles nuestras autoridades nuestros decisores y nosotros como ciudadanos y con lo que les he transmitido lo único que pretendo es alimentar la reflexión y a ser posible pues que me hagan alguna pregunta o algún comentario final muchas gracias gracias